Trabajé muchos años como policía municipal y mis bloques siempre fueron en las periferias. Quizás no lo sepan, pero hay muchos elementos de la fuerza que cambian sus bloques de vigilancia, ya sea porque no están cómodos con la zona, que son conflictivas, o ya salieron mal con gente de allí. Y con algo de dinero de por medio, yo aceptaba irme para esas zonas. Como desde chico siempre fui muy vago, la calle era lo mío, y aunque me reformé gracias a Dios, me gustaba esa vida. Yo no les sacaba el parche para ir a un llamado de espantar cholos o broncas de lo que fuera, y por ser así, me tocó presenciar una situación muy extraña, con algo que afirmo era un cambio a pieles, y sé que se llaman así, porque otro elemento vivió algo similar. Tuve empezó hace dos años, cuando nos dieron claves de que estuviéramos atentos de un posible sospechoso de robo, y nos daban la descripción de alguien de 25 años aproximadamente, flaco, delgado, pelón y tatuajes en el cuello. Al parecer iba rumbo a nuestro bloque, y ya estaba con mi colega en lo nuestro, pero atentos a esa clave. Cuando buscando canales de comunicación, se nos empezaron a cruzar las bandas de otras fuerzas, como los estatales, y hasta creo del ejército. Pudiendo atención, daban orden de someterse sin fuerza al sospechoso de robo, porque al parecer, se había robado como un químico que usan para ablandar el plástico de PET, y era algo tóxico a niveles de peligro total. Le dije a mi colega que lo más seguro, es que se veía la brecha de las nopaleras, que es todavía más para allá de la periferia, y nos fuimos a dar el rol. Rumbo a esa zona, las casas ya son puros paracaidistas, y las fincas que están, a medio construir o en obra negra, y se juntan mucho vicioso. El comandante ya nos había dicho, que evitáramos ir allí, porque había órdenes de los pesados de la tiendita, del nuevo hotel gallinero, a menos de que fuera urgente. Aún así estuvimos dando vigilancia, cuando veo a un muchacho, con su ropa como de oficinista, y rápido me votó, que estuviera en esa zona, porque aquí el que no se viste de cholo es raro, y a menos que fuera a dejar a una novia, no había razón de que estuviera allí, y menos caminando esa hora. Sin aventarle claves, nos fuimos siguiendo del paso, y él empezó a trotar, y eso me bastó para decirle al colega que se le cerrara para revisarlo, pero el chavo ahora se va corriendo. Cargaba una bolsa no tan pesada, pero sí voltosa, y se fue rumbo a los despoblados, quedaban hacia los campos abiertos. Como no podía meterse en unidad, me bajé, y lo perseguí, apostándole que como estoy en forma, lo iba a alcanzar, y mientras el colega se puso a dar aviso de la situación. Lo perseguí por unos 3 minutos, cuando se metió una milpa y ya no lo vi, y me regresé a unidad, y me puse a pensar que seguro, era alguien con lo que era, y simplemente lo asusté. Nos regresamos, y por esa calle, un kilómetro más o menos, vemos que de las milpa sale una señora, como de unos 60 años, pero se veía bien maciza, con unas bolsas llenas de lotes, y pensando que hasta podía ser un fantasma, o un ánima, nos fuimos muy lento, y ya cuando al fin la cruzamos, vemos que es una señora normal. Nos bajamos mi colega y yo, para preguntarle qué hace afuera a esta hora, y en esta zona, y la señora se arregla en la defensa de la unidad, y se quejaba de su tobillo. Era la típica señora platicadora, que sin conocer, te cuenta, hasta si sus nueras son buenas muchachas. Rápido nos dijo que ella es vecina, y nos apuntaba que vivía dos cuadras adentro, y que se le antojó un cálito de res por la mañana, y aprovechó, para robarse unas mazorquitas de las milpas, pero que seguro le metieron mano al lugar, porque está muy zanjado, y se lastimó el tobillo al pisar mal. Nos muestra su pierna, y si se le veía un poco inflamada, y ya mejor le ofrecimos llevarla a su casa. Ella nos dijo que no, que está bien, solo quería descansar, y para no llamar la atención, quitamos las luces, y aproveché para descansar de la corrida, y mientras platicaba con la señora, de que no son horas para que esté en la calle, ella me ceremoniaba, que esté entera y bla bla bla, porque hablaba hasta por los codos. Estuvimos cinco minutos más, cuando entró una llamada al celular de la señora, y ella dijo que todo estaba bien, y los espera. Le pregunté si era algún familiar, preguntando por ella, y me dijo que sí. A los minutos llegó una camioneta negra polarizada, y dos jóvenes de unos 25 años se bajan, y entre risas, y como regañándola, se burlan de la señora, diciéndole que vea nada más cómo está, que le siga jugando al vivo, y para la otra lo van a regañar. Y a mí se me hizo raro, que se refirieran a ella en masculino, pero yo, por ya no estar más tiempo allí, nos retiramos, y cada quien tomó su camino. Nos vamos a un punto medio de nuestro bloque, a montar guardia y descansar. Las claves en la banda de las radios, seguían a todo, y mezclándose, y atentos escuchábamos, que hasta un par de altos mandos, estaban pegando de gritos en la radio. En esas claves, escuché una que decía, que tienen a tres sospechosos detenidos, a la salida del libramiento, y dieron santo y señas de la camioneta que dejamos ir. Pero no dijeron que eran dos jóvenes y una señora, ahora decían, que eran dos jóvenes y un señor, y que ya revisaron la unidad, y de momento están limpios. Mi colega me dice, que si no será la camioneta que recogió la señora, y pues ya nos sentó la espinita, que tal vez pudieran ser ellos. Pues nos vamos de regreso al despoblado, donde están las milpas, y se me perdió el joven, y encontré a la señora. Y le dije a mi colega, que me iba a poner a buscar día rápido, a ver si de pura suerte hay algo. Encontré una bolsa con mucha ropa, y entre ella, estaba la misma ropa que tenía el joven, que perseguí, y se me perdió. Y no solo eso, también tenía un cambio de ropa, y eran unos pantalones diquis, y una hoodie. Me saqué la bolsa de las milpas, y mi colega se puso a revisarla también, y al ver que era ropa buena, casi nueva, y de la cara, ya se la estaba midiendo. Le comenté que mejor, diéramos aviso, para que supieran lo de la ropa, porque era obvio, que la ropa de Cholo, seguro era de la descripción del joven, que buscaban al principio. Y la otra, es del joven que a mí se me peló, algo me dice que eran el mismo. Mi colega, mejor dijo que esperemos, cómo acaba el día, para ver qué hacemos con la ropa, porque si hablamos y decimos que lo vimos, y se nos pelaron en doble ocasión, nos van a regañar, y vamos a vernos mal con las otras fuerzas, porque les digo que hasta en las bandas de radio, se escuchaban el ejército. Pasó la noche muy tranquilo, y recibimos un llamado de una casa, que un vecino, que es como un indigente, estaba haciendo ruido con unos fierros, y no dejaba dormir. Vamos para allá, y calmamos al señor, porque estaba muy alterado, diciendo que el demonio está suelto, y se pone la ropa de todos. Lo repetía una y otra vez, que los demonios así se mueven entre nosotros, y ya cuando lo asustamos, diciéndole que le íbamos a llevar a los separos, a bañarlo con agua helada, se medio calmó y se fue. Ya el turno estaba muy tenso, y desconfiábamos de todo. Así fuera un señor de un taxi, o alguien llegando a su casa de trabajar, yo en lo personal, los veía todos sospechosos. Acabó el turno, y nos llevamos la ropa, y decidimos no decir nada. A los dos días, me preguntaron si quería mi turno, de horas extras, porque castigaron a unos elementos, paralelos a nuestro bloque, y yo acepté. Me dijeron que el comandante los castigó, porque un vecino, les dio el pitazo, que vieron a dos jóvenes, bajándose de una cañoneta, dejando una bolsa extraña en los contenedores, cerca de unas canchas, y pensando que a lo mejor era algo feo, fueron a revisar. Que era una bolsa con ropa, y como unos tubos de plástico ya vacíos, pero se veían muy especializados. Los elementos no dijeron nada, y al reportar su día, resultó que esos tubos eran parte de los químicos, super raros, que se perdieron, y ya después fueron a recogerlos. Con miedo a la respuesta, les pregunté, que cómo era la ropa que encontraron, y la respuesta me lo confirmó. Era una ropa de señora, y yo me puse pálido del susto. Era un chaleco de felpa, un rebozo, una falda larga, una camisa larga, y unas chanclas abiertas de los dedos. Era la ropa de la señora. Mejor no dije nada, y apenas tuve una oportunidad, le marqué a mi colega, para decirle que él tampoco dijera una sola palabra, de lo que pasó aquella noche. Eso sí, mi colega encantado, porque se quedó con la ropa, pero yo en lo personal, me quedé muy paranoico por la situación, y durante casi un año, todo mundo me hacía pensar, que podría ser alguien, que cambiaba de apariencia a voluntad. Con el tiempo, tuve complicaciones del hígado, y me jubilé antes, y ya sin ser parte de la fuerza, fue que me animé a contar, esta extraña situación, y en una de esas tantas charlas, fue con otro elemento amigo de años, con el que aún tengo contacto, que me contó, que en los 90 tuvo una experiencia similar, pero de esas luego se las contaré con más calma.